Y llegamos de nuevo Y se baila rico, 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 rico Y que se haga bonito Y con todo el sabor ¡Eso verá! ¡Ey! ¡Ah, qué bárbaro! Y así suena bonito el recuerdo ¡Con sabor! ¡Se baila, se baila, se baila, se baila! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ah! 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 Y en la zorra salvaje Con el recuerdo musical Y el recuerdo es para ti ¡Eh! ¡Gracias!